Contarles una historia, la de un boxeador mendocino que hacía su debut en el campo internacional cuya victoria fue refrendada por el árbitro al levantarle el puño como signo de victoria pero después no pareció ser tal cosa. Emanuel Vergara, intentanos explicar esto por favor. El árbitro le levantaba la mano pero además las tarjetas lo daban ganador con fallo mayoritario. Una tarjeta había dado empate y dos victorias lo daban ganador. Estamos hablando del turco Abraham Bonarigo, allí los ven ustedes con guantes rojos peleando ante el ruso Idigov. Esto fue el viernes pasado en Serbia, una pelea que no tuvo en juego ningún título por lo tanto no estaba regulada por ningún ente rector del boxeo internacional sino más bien por la comisión de Serbia. ¿Qué pasó? Bueno, ganó Abraham Bonarigo. Lo que decíamos, una tarjeta vio empate, dos tarjetas lo vieron ganador. El árbitro le termina levantando las manos a Abraham Bonarigo pero cuando ya estaban dando el regreso a Mendoza en el aeropuerto de Ámsterdam los llama un promotor y les avisa que le habían dado por perdida la pelea. Nadie se los comunicó oficialmente. Pero vamos a escuchar la historia contada de boca del propio boxeador y luego les vamos a contar cuáles son los pasos a seguir y cuál es el futuro cercano que se avizora para este joven de 27 años oriundo del barrio Ligüel. Chacón me llama, me dice, salió una pelea en Serbia, ¿querés que vamos? Contra Idigo, me pasa el borreque del tipo y todo, vamos Pablo, le digo, vamos, vamos, vamos quiero pelear, Pablo, le digo, yo llevaba cinco meses sin pelear. Se da la pelea, nos manda los pasajes, nos manda el contrato, firmamos todo, Idigo, invicto, 21 peleas, ruso, viste, digo, bueno, vamos yo estaba re preparado y con muchas ganas, mi primera salida del exterior. Fuimos al lugar donde peleábamos, al aire libre, bueno, nos toca pelear. Nos toca pelear nosotros y no nos traían los guantes, no nos traían los guantes, no nos traían los guantes y ya estábamos por subir, me habían presentado y no me traían los guantes. Yo le digo, Armando, los guantes, necesito calentar, porque nosotros calentamos con los guantes de pelea. Cuando vemos, él ya tenía sus guantes puestos, color verde, con... y a nosotros nos traen otros guantes, viste, le dice mi entrenador, pero cómo le dice, no hablábamos, nosotros no hablábamos el idioma de ellos, viste, entonces nos tratábamos de hacer entender, pero habíamos arreglado otra cosa, no, que él tiene sponsor, dice, tiene que subir, bueno, vamos Armando, y ya está, le digo, tiré tres piñas al aire y subimos. Hermoso cuando subo y, bueno, en inglés obviamente lo dijeron, de Argentina habrá un momento que he soñado, lo he soñado literal. Fue una pelea dura, linda, porque el rival obviamente, 21-0, imagínate, no es malo, es un buen boxeador, pero yo en algunos momentos me sentía que ya lo tenía, viste, cuando decís, ya lo saco, y no pude sacarlo por knockout, pero las condiciones del ring también de verdad que no me ayudaron para nada. En verdad cuando dan el resultado me sorprendo, pero me sorprendo porque uno cuando sale afuera, eso está muy claro en el boxeo, siempre está eso de la localía, viste, entonces generalmente si no los noqueate, no te la dan la pelea, entonces digo, bueno. ¿Internamente vos sentías que lo habías ganado? Internamente yo sentí que lo había ganado, sí, lo tuve sentido varias veces, me sentí superior. ¿Sabés qué? Lo que más me gustó y me puso contento no fue solo que me hayan dado ganador los jueces, fue que la gente aplaudió, ¿entendés? Entonces ellos creo que estaban reafirmando lo que las tarjetas habían dicho. Llegamos al aeropuerto ya para ir a Ámsterdam, porque tenemos que hacer una escala en Ámsterdam, y le llama por teléfono a este muchacho Armando. Armando, fíjate, porque a Buenarrigo en Vox Rec le han puesto, en Vox Rec es la página donde sale el récord de todo lo que se llama, le han puesto perdedor, dice. Imagínate mi cara, así cuando me dice el Armando, me meto, perdedor, decía. Me voy al Vox Rec, le digo, mi rival, 22-0. Ah, no puede ser, le digo, ¿cómo? Nadie me llamó y me dijo, che, mira, perdiste porque los jueces estaban, no sé, se equivocaron. Nunca es algo insólito lo que ha pasado, nunca en el boxeo, nunca pasó algo parecido.